¡Antares, hermano! No soy tu hermano. Yo creo que sí. Cuidado con despertar los celos y la ira de más de uno. Sonríe, Pete. ¿De cuándo es esta foto? Pero si un feliz no puede estar vivo. Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Malditos! ¡Finalmente lo hicieron! ¡Malditos! ¡Lo lograron!